Y aquí saldrán los líderes del mañana. Y aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Qué hace aquí dentro? Que se vaya. Sácalo de aquí. Jaime, por favor. ¡Bebe 30! ¡Me acabo de hacer mierda! ¡Hala! Cuatro. Uno lo grabó todo. Entonces sabe que eso es imposible. El no hacer nada. No. Papá, que no es asunto tuyo. Para ninguno. Santiago, no te he visto llorar. Un padre no puede quedarse sin... ¿Has salido ya? Se me está complicando la tarde, ¿eh, cariño? Mi jefe me... Voy a coger un coche de la empresa. Usted quiere arreglar su vida, es cosa suya, pero es un peligro para los demás. Tía. Paso, tía. ¡Que me dejes joder! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Oiga! Juro que no he sido yo, ese golpe ya lo tenía. ¡Hola! Entonces, ¿quién lo protege de noche? No puede. Color verde. Dicía que lo paró. ¡No! Nace. Mi misión es guiarle durante su breve estancia aquí. En la pasarela nos encargamos de llevar a los habitantes a la Tierra a estar vivo. Y conseguiremos un traje para que vuelva. Tengo para seguir viviendo. Hoy no tengo familia, no tengo... Señor Vargas, te doy cinco segundos para que me digas qué cojón. Tiene usted una misión. Nueva generación, ¿cómo trabajáis? Vale, como quieras. ¿Cómo no me habéis dicho que patrullaría con mi hija? Que se ha hecho policía. Hacerte policía. Nadie puede saber su secreto. Te estoy diciendo la verdad. ¿Qué cojones? ¿Sabe? Todo se para. No podemos evitarlo. Por eso somos... Si le cuenta a alguien dónde ha estado, ¿quién es usted de verdad, señor Vargas? Yo de los noventa. Ella es Cristina La Veneno. Cristina La Veneno es un juguete roto de la televisión. Cambió todo. ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro? ¡O la aguento yo! ¡Así no se puede grabar, aquí estamos puteando! No me habla de ello. ¡Joselito! Eso te va a dar a tomar. Ella supo luchar, sí, pero no es una mujer peligrosa.